Tenemos que agrupar los coches, no podemos seguir separados. El coche negro, ¿por dónde va? Sí, los molinos en las carreteras. Vale. Mando ubicación a Corea. Arriba de todo. El pico más alto debe... Camino, ¿ves algo? No. Sí, 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 los tenemos aquí delante. No paréis, no paréis. Ubicación, ubicación. Quiero ubicación. Te mando, te mando, te mando. Ir en marcha. A nosotros, mandadme a mí también. Un poco más al sur de donde te he marcado. Ok, un poco más. Nos están siguiendo, nos están siguiendo. Traelos a nosotros, traelos a nosotros. Traelos a nosotros, os envió Ubi. Se han quedado ahí parados. Ya le he mandado a la morrita. Están en sur, literal. Y van con dubstats, igual que nosotros. Los veo, los veo, los veo. Están enfrente. Cuidado, cuidado, que van a disparar. Cuidado, enfrente, cuidado, arriba, arriba. Los veo, están en el pico. Están en el pico. ¿Qué hacemos? En la ubicación, creo que se suben al coche. Cuidado, 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 cuidado. No vayas, no vayas, aguanta, aguanta. Estamos solos, que nos revulcamos, nos revulcamos. No, no, no. Nosotros estamos al lado, eh. Cuando nos llegáis, entramos. Eh, digamos. Va, aquí va el coche de la morrita. Eh, se han bajado, se han bajado, se han bajado. Están todos abajo. Están todos abajo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Vamos a por ellos. Vamos, vamos, vamos. Venga va, la pinza, vamos. Coche naranja, vamos. Vamos, pero cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí bien, me paro aquí. Me dejas conducir. Espérate, espérate. Vale, voy. Disparan. Vamos, vamos, vamos. No, pero súbete, súbete. Vamos, vamos, subiros. Rápido, rápido, rápido. Sube. Vamos, no. Vamos. Vamos. Vamos pa' dentro. Están moviendo con los coches. Se marchan, se marchan. Se marchan con los coches. ¿Y qué pasa? Pero... Entramos, no. Vamos. Vamos pa' dentro. Yo tengo el largo afuera, tío. Se están moviendo con los coches. Se marchan, se marchan. Se marchan con los coches. ¿Y qué pasa? Dios. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios, jamao! ¡Me cago en Dios! ¡Pero qué es esto! ¡Pero ya está locura, jamao! ¡Que no me hemos muerto ya! Mira la colina, qué huevos tienes. Si es que... Entramos, no. Vamos. Vamos pa' dentro. Están moviendo con los coches. Se marchan, se marchan. Se marchan con los coches. ¿Y qué pasa? Vamos. Hay gente en los arbustos, cuidado. ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el que corre? ¿Qué hace? ¿Pero quién es ese? Este. ¡Cayos, coño! Los otros, ¿cómo vais? Mono. ¡Ay! ¿Por qué no me ha tomado el ansiolítico? ¿Por qué no me ha funcionado el analgésico? Esto es lamentable. ¿Qué hace? ¿Es que en serio? ¿Pero qué están haciendo allí? Pero bro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha quitado la mitad de la vida? Cuidado, que me vais a dar, joder. Ah, ¿por qué me han dado? Ah, ¿pero de dónde me dan? ¿De dónde me dan? ¡Coño, haces! Escóndete. ¿Porque son todos y los otros han palmado? Puede ser. Cuidado, quita. Tienes que tirar para atrás. Joder, tío. Si es que... ¿Qué cojones, loco? ¡Se han bajado, se han bajado, se han bajado! ¡Están todos abajo! Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, vamos. Venga, va, la pinza. Vamos, coche naranja, vamos. Pero cuidado, no te acerques tanto. Cuidado, cuidado. Aquí, bien, me paro aquí. Aquí, aquí, aquí. Espérate, espérate. Disparan. ¿Fuck? ¿Qué último han dado, no? Entramos, no. Vamos. Vamos para adentro. Se están moviendo con los coches. Se marchan, se marchan. Se marchan con los coches. ¿Y qué pasa? No, cóbrete. Cubríos. Hay gente en los arbustos. Cuidado, gente en los arbustos. ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el que corre? ¿Qué hace? ¿Pero quién es ese? Es D. Es D. Era yo, coño. Los otros, ¿cómo vais? Mono. D. Esto es lamentable. Es que, ¿en serio? ¿Pero qué están haciendo allí? Cuidado, que me vais a dar, joder. ¿Qué coño haces? Escóndete. Porque son todos y los otros han palmado. Puede ser. Cuidado, quita. Tienes que tirar para atrás. Joder. Entramos, no. Vamos. Vamos para adentro. Estaba viendo con los coches. Se marchan, se marchan. Se marchan con los coches. ¿Qué pasa? Cubríos. Hay gente en los arbustos. Cuidado. Gente en los arbustos. ¿Quién es el que corre? El que está ahí delante, ¿qué hace? ¿Pero quién es ese? Es D. Venga, yo, coño. Los otros, ¿cómo vais? Mono. D. Esto es lamentable. ¿En serio? ¿Qué hace? Es que, ¿en serio? Lo que están haciendo allí. Lo que me vais a dar, joder. ¿Por qué no vamos? Porque son todos y los otros han palmado. Puede ser. Ha caído. Madre mía, qué desastre. Eh, derecha, 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 derecha. ¡Eh! ¡Listen! Podemos, ¿eh? ¡Nos tenemos muchos, ¿eh? Tomando piruleta. ¡Cubrir! ¿Cuántos quedamos? Joder, tío Es que me cago en la verga, tío Es que, es que ¿Pero cómo puedo ser tan deporables, tío?